¡No! ¡Déjame! A ver, ¿vamos a buscar más animales? ¿Dónde? ¿Qué se oye? ¿Qué oyes? ¡Oye! Vamos a ver, vamos a ver los animales que están acá. ¡Córrele! ¡Cállate aquí! ¡Cállate aquí! ¡Ah! Ahí están los animales. ¿Cuántos son, Kikín? Cuéntalos. Cuéntalos. ¿Cuántos son? ¡Me pisan! ¡Me los pisan! ¡Vamos a la banqueta! ¡Córrele! ¡Allá! 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 ¡A este lado! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Me los pisa el carro! ¡Andrés! ¡No pasa tiempo! ¡No pasa tiempo! ¡Del que el Kamalán! ¡Bueno, el espiábio a través! ¡No te pasen! ¡No para ti es! Vente que vas a despertar a la gente que vive aquí Vámonos, hoy está lloviendo ¿Ya? Ya Está lloviendo papá, vamos para casa Adentro Que te mojas